Respecto a la sanción en concreto, estamos en vivo para TV+. ¿Qué opina de esta sanción? La Junta de Portavoces no lo ha sancionado, ha recomendado esto pasará al Pleno, será el Pleno el que se pronuncie. ¿Qué opina sobre esto? Yo no he ofendido a nadie. Y creo que vivo en un Estado de Derecho, donde hay libertad... Pero hay formas y formas. ...de ideas. Y la forma que yo hice fue una forma muy elegante y respetuosa de todo el protocolo. Y si no, recurran a los videos. ¿En qué parte del protocolo, congresista, está a poner una pancarta? Alca. ¿Qué tal? Estamos en vivo nuevamente para TV+. A ver, congresista, usted ha lanzado, ha hablado hasta de fútbol, respecto a Chile, un poco xenófobo también su discurso. Pero respecto a la sanción, congresista, ¿usted cree que ha guardado las formas para dirigirse al país en un momento tan importante? El mundo nos estaba viendo, estaba pendiente de lo que tenía que decir nuestro presidente al mundo, congresista. Yo creo que sí. Yo no me arrepiento de mis actos. Mis actos están bien calculados a favor del Perú. Yo no soy pro-chileno. Yo no quiero consolidar el status quo de una ocupación silenciosa. Pero era la figura del presidente de la República, congresista. No le faltaba el respeto. Se había llegado a un acuerdo dentro del Congreso. Hubo una carta, lanzado gritos, hubo un acuerdo, un mensaje de unidad. En su momento, por supuesto. A Marta Chávez también se le sancionó 120 días, congresista, por interrumpir a... Sí, pero ella no dejaba hablar, interrumpía. Era otra conducta. Que marca una diferencia de las conductas personales, indudablemente. Yo le tengo mucho respeto. Yo tengo mucho respeto a los símbolos patrios. Tengo mucho respeto a las personas. Esta lucha no es contra ninguna persona. Esta lucha es para defendernos de Chile. Esta lucha es para lograr la unidad de los peruanos. Y para que la clase política gobernante se corrija. La presencia está portátil, congresista. Vienen a expresar su solidaridad. ¡Espontáñame! ¡Ambito! ¡El pueblo está contigo! ¿Respeta al presidente de la República? Claro, se respeta al presidente de la República, la investidura. Yo he votado por él. Y le sigo pidiendo, no gobiernes con los que no votaron por ti. Él gobierna con los que perdieron. ¿Cree que le faltó respeto a la investidura? No, de ninguna manera. ¿Le faltó respeto a la figura presidencial?